Un jugador del Barça, están comentando que se marcha y este jugador es ni más ni menos que Marcos Alonso que bueno pues al final no ha terminado de encajar y se marcha. Marcos Alonso según favoritos romanos se irá del Barça al final de temporada. El futbolista español no tiene protagonismo y ha visto como Héctor Font le ha adelantado por la derecha. El periodista italiano añade que existe máximo respeto entre club y futbolista pero la decisión está tomada. Bueno ya era un fichaje de riesgo por la edad que tenía y al final bueno pues como veis no ha tirado para adelante. Así que complicado. Anda, Timo Werner era el nombre que no me salía hoy. Cago en la leche. El Tottenham no se decide con Werner. Timo Werner llegó en invierno cedido al Tottenham procedente del Leipzig con una opción de compra. Los Spurs todavía no se han decidido sobre qué hacer el delantero alemán. Como ha confirmado su entrenador Agne Postekoglu. Las decisiones las tomaremos. Fíjate Timo Werner. Ahora os cuento una cosa. Las tomaremos en su adecuado tiempo. Ha sido un gran fichaje. Está siendo muy importante para nuestra estructura. A ver. Timo Werner era un jugador que junto a Havers iba a venir al Real Madrid. Uno antes y otro después. No estoy diciendo que fueran a venir a la vez. Pero fijaos en qué quedó todo. Estos jugadores como digo yo pandémicos porque fueron de los que en la pandemia iban a venir al Real Madrid junto con Van de Vick. Que lo tengo grabado a fuego en la cabeza porque todavía me acuerdo perfectamente de ellos de cuando estuve dando las noticias de que estaban súper cerca. También Pogba era otro y al final nada. Bueno pues efectivamente Timo Werner fijaos por dónde ha acabado ¿no? O sea para que veas que al final o te unes a un buen Real Madrid ¿me entendéis? A un Real Madrid, a un equipo que lógico... vaya. Os lo estaba diciendo. Me han petado. Me han petado el vídeo de MotoGP y no sé por qué. ¿Por qué? Ah, por la música. Por la maldita música. Por la maldita música. Cago en la leche. ¿Cómo sabía? Es que tienes que andar con un cuidado. Justo con la del marca. Pero ¿y quién mierda ha puesto? Ah mira, te dan la posibilidad de quitarla. Tú fíjate. ¿Quién narices habrá puesto esa maldita música que ni siquiera yo la quería ahí? Váyatela, de verdad. ¿Ves? Y te peta en un vídeo que tienes ahí de 10 o 11 minutos y ahora te quedas... Es que es que es la bomba. Bueno, lo que os decía con Timo Werner ¿vale? Que bueno, pues el tipo vino o iba a venir al Madrid. Era en un principio un jugador que interesaba, igual que Havers y tal. Y bueno, pues al final se vino todo abajo precisamente porque la situación... Decían que el Real Madrid pues no tenía liquidez para ficharlos. Y al final fíjate cómo ha terminado Timo Werner precisamente por no haber sabido, en mi opinión, esperar bien y decidir bien. Que es un poco lo que le pasa a buena parte de los jugadores. Que al final se precipitan, al final hay historias y al final pues lo que ocurre es lo que ocurre. Claro, que se quedan pues... Totalmente... Se quedan totalmente fuera de onda. Y mira, Havers por ejemplo acaba en el Arsenal con todos los respetos al Arsenal. Pero para mí no es un equipo en el que Havers hubiera querido buscar a triunfar en absoluto. ¿Me entendéis? Estuvo en el Chelsea, pero vamos... Nada que ver. Nada que ver. Joffrey rompe su techo. Pochettino se harta del Chelsea. Ah, mira, lo que os he comentado Havers y la falta de liquidez del Madrid intentamos que esperara. Ya, pero eso ya... Eso ya... Agua pasada por el Madrid evidentemente ya no va a ir a por Havers. Eso es algo que tenemos todos claro. O creo que tenemos todos claro. Esperando a Bellingham... Vale, pues... En un principio esto era un poco lo que había así de extraordinario sobre el mercado en este caso. Y bueno, lo que está haciendo es siendo viral es... ¡Hoy voy! ¿Esta historia? Bueno, mirad este vídeo que este sí que no creo que tenga derechos de imagen. Porque es espectáculo puro y duro. Voy a quitar la música, no vaya a ser que... ¡Hoy voy! Está... Luego, luego tiene hacientes como el del fútbol. Bueno, y ya va un picado como siempre he picado. Ya ves tú qué tontería, qué manera de... Esa carretera tiene pinta de tejana. Esa carretera... Míralo, Texas. La moto, la matrícula es de Texas. ¡Qué peña! En fin. Puro espectáculo, lo diré a Estados Unidos, ¿eh? Espera, que os contesto. Voy a estar con vosotros un poquito, a ver. Edwin Sosa, ¿crees que Kubarski para en seco a Mbappé, como dicen los culerdos? No, no lo creo. No creo que vaya a ocurrir. Edwin Sosa, ¿y qué? Jamal es mejor que Vini, como dice J. Jordi. Sí, ya le gustaría demostrar. Merizaboy, buenas tardes, J. ¿Qué tal? Constantino, J. Jordi, se agarra lo que sea ahora. Y a Mali, hace cinco meses, Ansu Fati. Efectivamente, este se agarra lo que sale y ya está. Rubén García Rodríguez, J. ¿Qué te parece como jugador Garnacho? Pues, hombre, que es de lo único poco rescatable del United, honestamente. Es de lo único poco rescatable. Sinceramente. Pero que luego el chaval, yo creo que se estará dando cuenta de dónde se ha metido. Y de que ahora mismo, pues tiene una situación muy difícil. Porque está en un equipo que es muy complejo. Es un equipo que está, pues, en una situación, como digo, que yo creo que no le va a permitir en absoluto lucir todo lo que probablemente el jugador pueda lucir. Que, por cierto, Garnacho es un ferviente admirador de Cristiano Ronaldo. Y precisamente por eso es por lo que, en mi opinión, debería intentar hacer lo que fuera por llegar al Real Madrid. O sea... Pero bueno, es... Es un tema complejo. Porque el Real Madrid le tiene que querer y tiene que coincidir y tiene... Tiene que todo. O sea... Y es difícil. Pero a Garnacho yo creo que le encantaría venir al Real Madrid. Estoy prácticamente convencido de ello. Pero le tiene que tirar, evidentemente. Le tiene que tirar. Claro. Pero eso ya depende un poco de él. No sé, yo ahí no me voy a meter ni nada. Pero bueno, ya dependiendo un poco de cómo lo vean, bueno, pues así será.